Los convocados a la selección son Chiqui García, Borghetti, Coutemo, Jaime Lozano, Pavel, Bofo, Cabrito Arellano, Torrado, Osvaldo Sánchez, Márquez, Altamirano y Duilio Davino. Más 12 jugadores internacionales. Son la selección de Cabezones Coca-Cola. Una increíble colección de figuras para que armes tu alineación de cabecera. Ahora colecciona los Cabezones Coca-Cola, el equipo que tenías en la cabeza.